Canelo dio positivo a niveles bajos de Clembuterol previo a su encuentro este con Triple G, Genadi Golovkin, así lo anunció su promotora, Golden Boy Promotions. Canelo se sometió a estas pruebas previas a la pelea del 5 de mayo, pero hay que recordar, Charlie, que la carne de México supuestamente tiene Clembuterol y que ya ha sucedido con, en el caso de la selección mexicana, exacto, esto no es nada nuevo, lo único que deberá hacer el boxeador, o sea, sí tiene que tomar medidas precautivas y lo único que hará es cambiar su campo de entrenamiento de México a Estados Unidos, situación a la que ya está acostumbrada, muchas veces se ha entrenado en Los Ángeles y en San Diego, entonces no creo que estos sean focos rojos ni que debamos preocuparnos, ya que cambie su campo de entrenamiento, se someterá nuevamente a pruebas más adelante y previo a la pelea. Y seguramente también cambiará la alimentación. Exactamente. Evitará el consumo de carne, etc. Yo creo que no hay que preocuparnos de más, todavía es muy prematura la noticia y todavía los niveles de Clembuterol a los que dio positivo son muy bajos. Pero bueno...